Salma Haye figura entre los últimos fichajes para la lista de presentadores de la 78 edición de los Golden Glove, que se retrasó dos meses debido a la pandemia. La Asociación de la prensa extranjera de Hollywood realiza cada año estos galardones, dio a conocer en Twitter una nueva relación de estrellas que participan en la ceremonia, desvelando los nombres de los ganadores. Además de la actriz mexicana, la HFPA también incluyó entre sus nuevas incorporaciones a Laura Derms, Jamie Lee Curtis y Ángela Bisset. Música No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche, TVNCTV y Martillo y Clavo.com presentan en vivo, de frente a la opinión pública, un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada, como debe ser. Suntos somos. Suntos somos. Departes de la noche. Suntos somos. Suntos somos. Suntos somos.